Proyecto de Excelencia Total Amigos de todo el mundo, saludos, muy buenos días. A continuación les presentamos las noticias de mayor impacto tanto a nivel nacional como internacional a través de nuestro portal sskdigital.com. Siempre al día con las informaciones. La Dirección General de Migración de la República Dominicana negó las acusaciones sobre la existencia de repatriaciones a menores de edad de nacionalidad haitiana en la que son violentados los derechos y son separados de sus padres. Según Venancio Alcántara, director de Migración, existen procedimientos especiales para ese tipo de situaciones en las que a la hora de deportar un extranjero están involucrados niños, por lo que éstas se llevan a cabo en respeto de los derechos humanos y cumplimiento de las leyes. El presidente Luis Abinader dispuso a aumentar el sueldo mínimo en la Policía Nacional a 20.443 pesos, el doble de lo que devengaba un raso al iniciar su gobierno. El incremento salarial consignado en el Presupuesto General del Estado 2022 por un monto de 1.175 millones de pesos se aplicó desde un 2% hasta un 20% entre los rangos. La Dirección General de Migración informó en el día de ayer que en los últimos seis días ha repatriado hacia su país de origen a 6.492 indocumentados detenidos en operativos realizados en diversos puntos de la geografía nacional desde la semana pasada, en cumplimiento a lo que establece la Ley 285-04 sobre migración. Los operativos de interdicción migratoria fueron realizados en diversas provincias y comunidades del país, entre ellos Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Pedernales, entre otras. La Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, informó que extenderá el período de levantamiento de información del X Censo Nacional de Población y Vivienda hasta el 30 de noviembre debido a las incidencias presentadas durante la primera semana, con el objetivo de que todos los dominicanos puedan cumplir con su derecho de ser parte del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, ya que representa la operación estadística más grande y de mayor importancia que se realiza en República Dominicana, la ONE informó que, dado las incidencias presentadas durante la primera semana, se tomó la decisión técnica de ampliar el período de levantamiento para garantizar la cobertura del proceso censal, de ser necesario, hasta el 30 de noviembre de 2022. Se lee en un comunicado difundido por la entidad a medios de comunicación. La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan sobre el hallazgo de una osamenta humana en el interior de una cisterna en una casa ubicada en el municipio San Ignacio de Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez. Los restos son de una mujer y tiene de tres a cuatro años de fallecida, de acuerdo al reporte del médico legista, actuante en el caso. Económicas. La prestigiosa empresa cárnica de capital dominicano en Nueva York y Nueva Jersey, Cibao Meat Products, con más de 53 años en el mercado anglosajón, presencia en más de 30 estados en Estados Unidos y con más de un centenar de empleados, principalmente quisqueyanos, será reconocida como la compañía del año 2022. Dominicanos en el exterior. La Policía Nacional informó que fue capturado en Guatemala y repatriado al país, un hombre que era buscado por formar parte de una supuesta banda delictiva que hirió con arma de fuego a siete personas que terminaban de compartir en una fiesta familiar en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El hecho se produjo el pasado 4 de junio del año en curso. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha impugnado su derrota en las elecciones de octubre y ha pedido a la autoridad electoral que anule los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país, alegando que tienen un error de software que los expertos independientes han dicho que no afecta la fiabilidad de los resultados. Tal acción dejaría a Bolsonaro, con el 51% de los votos válidos restantes y con su reelección, según Marcelo Devesa, el abogado que presentó la solicitud de 33 páginas en nombre del presidente y del Partido Liberal, al que pertenece el mandatario. Y desde Perú, el Tribunal Constitucional peruano frenó el martes un tercer intento de destitución del presidente Pedro Castillo al anular un proceso legislativo por una supuesta traición a la patria. Es la tercera vez que el Parlamento de mayoría opositora busca despojarlo del poder. Otras dos iniciativas anteriores fracasaron por falta de votos cuando el Congreso Unicameral de 130 congresistas promovió la salida presidencial por una presunta incapacidad moral. Y finalmente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, expresó ayer martes sus condolencias por la muerte del cantautor Pablo Milanés, uno de los músicos cubanos más grandes. Milanés fue el creador de Yolanda, el breve espacio en que no estás, para vivir, yo pisaré las calles nuevamente, entre otras icónicas canciones de la nueva trova de Cuba, movimiento al cual dio fundamento, junto a Silvio Rodríguez y otros cantautores. Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones, solo tienen que acceder a nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Les habla Gladys Geraldino y les exhorto a que continúen con todo lo que les ofrecen nuestras tres verdades Tomás Castro, Genchi, Suero y Cuesta Curi, por aquí por Matutino TV, a través de Megavisión Canal 43. Muchas gracias. Gracias.